que pasa bicharracos y ya estamos en santo domingo de silos colina triste burgos sensaciones encontradas como sabéis esta carrera se tenía que haber hecho a finales de julio principios de agosto y estamos aquí en noviembre y es que un incendio que moto a la zona y la verdad estamos tristes no morono pero aquí estamos más que nunca con álex y su equipo y la gente de la comarca que seguro que les da ilusión vernos por aquí barcelona garajazo el masaje de tino ya lo hemos dejado atrás y tenemos cajita de mayavia que dice de aquí imagino que una doble no colina triste es zona de doble así que en principio espero que llegue una doble cuál será yo creo que será la que dejé en ramales la victoria no no una campeona de españa oído doble suspensión es que me parece que es nueva hace ya casi dos meses que no me subo a una oíd de locos a ver cómo viene están tomando el órgano aquí que está tocando el órgano tú sabes quién es ahora no sé si sacar la bici o ir a mirar quién toca el órgano sí sí pero tú sabes quién toca o qué es colega el organista tráelo 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 es un piano eso tráelo tráelo bueno bicharracos vamos a ver qué dice tenemos por aquí y aquí la tenemos la oíd del campeonato de españa de maratón colina triste carrera súper técnica y súper dura que no nos pase nada y papeles al palco la bici viene impoluta eso sí con plato 34 que el 36 lo quité yo creo que le hemos liado ya tenemos excusas ya bien esto gira bien no será ese el pianista no que estaba yo no maldito calvín eras tú el del piano no bueno yo que maltrataba el piano de puta tío si aquí la gente del sur tío frán estás contento de capo tío de verte cuando he escuchado el piano digo es calvin azo no falla que te pasa capo qué alegría a este no lo conozco pero creo que te han engañado a mí me han traído de gregario el tema es que tú para tirar es muy pequeño y tapas poco aire tendría que tirar calvin azo tío míralo 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 no parece mucho ese fichaje tú sabes que hoy no salgo en bici no como no pasa nada ayer tampoco hice nada tú eres murciélago todavía mira son las 7 7 y 5 todavía todavía te quedan todavía tres horas de claridad qué buena cara hace ese capo anda viste los calzoncillos de versión oro yo creo que te apuntabas alto en el mundo de la moda por si alguien no se acuerda calvin azo ya tuvo su aparición en los vídeos de su hasti hace tres años ya me engañó hace un nikitus dentro fotos de recordatorio calvin azo palabras mayores exagerado y mira cómo estás estás perfecto mira me pegó una hostia en almería en una carrera y me dejé la cara y mira pero aquí estoy pero estás bien y estás bien capo tío vamos a pelear un poquito pues ahora me toca hinchar las ruedas está francie con los negocios lo ves no mira 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 la morena fran trabajando el gregario que dice salvin azo que porque que no sé que te he visto y me llama la atención que que no tengas el arco iris ahí en la orbea no ha habido margen no seas agonías tampoco no un campeonato del mundo y no hay margen tenía que haber tenido previsto posible victoria el mismo día tienes que haber tenido aquí un arco iris por si acaso no ya te digo campeonato del mundo es que no es el campeonato del marquesado de chiclana el campeonato del mundo calvin azo tendría el mayor techo antes de haberlo ganado pero no el mayor y mis gafas aquí mi arco iris también también y mi casco aquí mi arco iris el campeón del mundo pero tío somos veteranos capo precisamente por eso porque los veteranos somos los que tenemos que dar ejemplo yo siempre digo que viva la categoría reina yo le los veteranos que hay que tener ganas y moral para seguir exprimiéndonos con los mismos verdad o no claro que sí somos los que más méritos tenemos no nos rendimos pasan los años y seguimos ahí calvin esto tú 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 no te flipes que la atrás también hay que hinchar no ni te has dado cuenta de lo rápido que somos ponte la pila que mañana te va a enterar te vamos a doblar ya lo he hinchado pero mírame la presión no frano que sección patrocinada por bicicletas a pedales cuál es la bici más vendida de todo el año yo a partir de lo que te ha pasado a ti eso que ha descubierto grave en serio no voy a descubrir nuevas sensaciones calvinazo genifura piensa que por ti tú has tenido a rodar con luces joder qué pandilla de cabrones que son me han jodido la tarde me están eliminando estáis eliminando cabrones la que me han liado estos bicharracos sabía yo que hoy no había que grabar había que salir salida finiquitada más de dos horas haciendo un murciélago con la oíd y pam la familia del comandante a tope grande 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 que ilusión capo esta vez vidas paralelas subaste al hotel que estás fuerte o no yo entrena otra semana pero aquí llevo sin entrenar con la de carretera por tres semanas yo desde que me despedí de ti en cantabria no he tocado la oíd hoy el primer día esta vez corremos colina triste en categoría de tres por primera vez en mi vida me apetece un montón compartir carrera con padre e hijo yo soy el abuelo así que a rueda pero sobre todo hace dos meses que no vamos montan bike este es jodido cuidarme por favor yo he montado a cubierta de 24 así que por lo menos por lo menos te voy a intentar de ir para abajo y tija tija no todavía no todavía somos pobres colina triste empieza ya vamos arriba bicharracos buenos días bicharracos y estamos al tarines horarios cambiados horarios de carrera reconocimiento a la primera etapa que me han dicho que está llena de trampas y como siempre yo creo que aquí abajo ya hay movimientos ahí están y mirad hasta donde llegaron las llamas en santo domingo de silos de locos es un poco más y se va el convento a la mierda del pueblo carpas quemadas pena 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 ver esto así la familia del comandante trujillo siempre puntuales y con los deberes hechos igualito que yo lo que hace el padre lo hacen los hijos es de locos el padre se pone a la sombra como un lagarto y dos pam a la sombra que pasa bicharracos hostia agafas nuevas tú que calidad no tú no tú con las de siempre me mando mensaje de la noche a la una que iba hasta las dos que ahora es la una la una y la jefa allí diciendo que a qué hora comemos que a qué hora comemos son la una que a qué hora comemos tú sabes que para que te salgan venas en la espalda tienes que hacer horarios tú asti claro porque aparte vienes pasadete me han dicho no pasadito chicharrito chicharrito escúchame ya somos dos que tiene loca que pasa bicharraco tú sabes la que me han liado estos no no que corremos en tríos pero tengo el motor reventado pero tenéis que ganar ya estamos con la presión capo ya estamos con el campeón del mundo ya como tenemos que ganar en tríos igual que más de 50 oscar saltarín tío pero tú apuestas por nosotros o no tú sé sincero y realmente como me ves y si me puedes dejar no me dejes que me vas a hundir para mañana sobre todo como es esto capo oscar como lo es esto que está temblando rampa de salida de la crono de mañana esto es técnico para un gravelero y arrancamos ya ya tenemos emboscadas no llevamos un kilómetro y pam hay que caminar loco trujillo retención de líquidos tío este es el viaje ayer qué paredo loco y llevamos media hora rodando piedra sendero que el día más bonito en colina triste y esta zona no la ha pillo el fuego es bonita bonita y y y y y y y y y qué bonita la primera etapa brutal la zona subidas de locos la bajada espectacular y la pasarela por el cañón acojonante exagerado no por ahora no hemos hecho ni una zona quemada esta zona está espectacular otoño en san domingo de silos colina triste y esta zona si está quemada el fuego llegó a la puerta de las casas de san domingo de silos yo estuve hablando con la gente y realmente lo pasaron muy muy mal con lo bonito que era esto qué pena es el mayor sabinar de europa y de nuevo verde qué pena la zona quemada pero es bonita a la vez el terreno patina muchísimo lo quemado y amos tatuados está todo es guapo y comandante trujillo y trujillo júnior a casita comer y oscar y subasti ajustar desnivel y a que salgan los mil metros y las tres horitas oscar aprende de los buenos mucha mucha clase comandante ahora tenemos cuatro etapas de colina triste como sean la mitad de lo que hemos visto por favor cuidad me que tengo que llegar vivo a la madrid ávila madrid que también viene esa parte yo te voy a cuidar pero también me tienes que cuidar vamos a ir los dos también cabrón aquí que nos cuide trujillo júnior que tiene que tener que tener que tenemos que llegar vivos a otro la rueda y afinando comiendo como te gusta a ti comiendo todo el rato me llevo eso has aprendido de mí hoy he comido entrenando sabes cuánto comí en el campeonato del mundo de gravel 140 kilómetros cuatro horas ocho bidones cuatro de malto y cuatro de sales cuatro barritas y ocho geles y después de dos meses como me has visto a mí con la de monte no te he visto cabrón si me habéis dejado no me llores que no te transformas tío te puedes el dorsal y te transformas habéis lanzado los dos y habéis hecho hasta un con y todo lo habéis quitado ahí un con ahí no me lo creo mañana 10.42 salimos crono de locos y después tres etapas más colina triste más que nunca que hay que cuidar al pueblo y la comarca que aquí lo han pasado mal es la verdad que una pena el incendio macho y como está todo y el monte ni tan mal bastantes zonas sin quemar lo quemado mucha pena pero ni tan mal han tenido mucha suerte creo yo por el viento que hay aquí que no haya ardido tanto la verdad que han tenido suerte bueno bicharracos a ver si salimos vivos de esta que nos toca madrid ávila madrid vamos arriba bicharracos este me dice el pam el pam se le dejó a oscar a los caras de los caras el bicharraco